Jacky, vas a empezar a correr A ver guardia como se encarga Lo van a matar Uhhh Lo van a matar Chao guardia Mira Max Mira que bueno, estamos llegando la muralla No entiendo nada No vaya tampoco Uhhh Mira que bueno que esta Hola hola Buenas tardes Llegamos Mira porque el guardia habrá aparecido desnudo Y sin nada acá no, no para nada habrá muerto Viste que se ve como muere la gente del reino Están muriendo acá, si están muriendo Está picante la zona Miren, les explico como funciona esto Acá cada uno Se puede hacer la base donde se le encanta Por eso tenemos las parcelas, ok Son estos pedazos de tierra Bien, perfecto Acá usted se puede hacer lo que usted quiera Un puticlub, su casa, un bar Lo que usted desee Ajá Pero, siempre y cuando que me pague la renta a mi, obviamente Y como se paga En estos cerditos de acá Ah, en los cerditos de acá Usted simplemente viene, me deja el billetito Yo al tercer día vengo y lo recojo Y cada tres días vengo y les cobro Son quince glories cada tres días ¿Quince glories cada tres días? Apa ¿Por qué? Bueno, no parece mucho, ¿no? No, no, no No, no, está bien Cada tres días quince glories Bueno, perfecto Así que podemos poner lo que queramos Exacto Y podemos comprar más de una parcela Si es que nos va muy bien Va muy bien Sí, pero solamente una extra Pueden tener solamente dos parcelas Ah, bueno Ok, bueno Las personas pueden también hacer lo que quieran La quieren rentar, la quieren alquilar ¿Y qué pasa si no pagamos? Y bueno Si no pagamos Yo soy un rey generoso Así que les voy a dar Tres avisos Aunque... Avisos especiales Ya verán Si no pagan Epa, me está asustando con el aviso especial Me hipoteco la casa Y la subasto Ah, ok Así de sencillo Depende de cómo estén ese día Yo gusté, cierro las puertas, ¿eh? Porque veo muchos dinos allá afuera Y van a empezar a entrar Dale Sinte ¿Eso ahí arriba es el palacio? ¿Es tu casa esa? Sí Es donde yo vivo Ah, tranqui Ah, tranqui Qué lindo rancho Le falta 14 más para cosas Esa casa allá No sé ni de quién será A ver si tiene un cartelito Porque la verdad Me la está construyendo un poco afuera de los terrenos, la verdad Uhhh Esto ¿Qué pasa si hacemos esto? Si hacemos algo así Si hacemos algo así Pero le va quedando bien Señor Rey ¿Y los dinos ¿Los podemos poner en cualquier lugar? ¿O tenemos ¿Los tenemos que estacionar en algún lado abajo? No, no, no También en su parcela ¿Tenemos que armar una parcela? Por ejemplo Claro, por ejemplo Sí, por eso Por ejemplo Por ejemplo Pero se lo voy a dejar pasar por ahora Esto es Lo que queda De una herrería Que bueno La tendremos que ir reparando con el tiempo Metimos por la ventana Para poder volver a utilizar ¿Entramos? Y para que A ver Métete Su hermana herrería de allá al fondo No le pongo de moda No se puede Che, como que la estatua esta de oro está de moda Es como Jesús Resucita el tercer día No se preocupe ¿Y esto qué es? Y me deja la puerta abierta Voy a cerrarla Uy, se enojó, se enojó Uhhh Lo picañó Lo picañó No Ah, es un Fundos insuficientes Son los armamentos oficiales del Del reino Ah, la ropa Ah, la ropa Básicamente Uy, está épico eso Bien, bien, bien ¿Algo más? ¿Qué más podemos hacer? Eh, ¿y eso? Más, más, me robé una Allí esta, corre, 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 corre Ya no te falló Allí esta ¿Qué pasó? Yo no vi nada No, petizo, ¿seguro? Bueno, bueno, lo tiro Pero bueno Pero use la inteligencia Porque si lo tiras adelante Como no me lo voy a llevar Por favor Uh, el castillo Escuchame, Max Escuchame una cosa Escuchame, no hables, eh En los juegos No Esto es Acá es el momento, ok? O sea, tenemos que Buscar algún punto débil Ok Si Buscar algún punto débil Para en un futuro Meternos Para poder meternos Te iba a decir exactamente lo mismo Porque alguna abertura tiene que haber Uh, mirá, mirá Viste, viste Jaló la palanca Uh, el trono, mirá Uh Aquí hay que entrar siempre con respeto, ¿no? Que no se entra corriendo Que se ensucia la alfombra Uy Bueno, ya está el primer boludo No, no, no Puedes sin querer Puedes sin querer Puedes sin querer Está bueno para charlar Sí Los maltrate Los latigué Le dispare Y todo eso Son como mi familia Y yo soy como el padre borracho de ella Así que vamos Sigamos No, caminés arriba de la mesa Esto es otra sala Pero esta es para solamente Planificar ataques Y batallas Uh, claro, parece el mapa Donde obviamente Nos vamos a sentar ahí Obviamente la silla buena para mí Tampoco les iba a poner todo el día Silla buena, silla buena Ah Esta es la silla buena Y las otras son las incómodas Estos maniquíes son para En los juegos de leyenda ¿Qué pasó? Leyenda le agarró el modo ataque Y empezó a atacar Sí, sí, ya Veo que Ahí hay un tipo durmido Es el momento Listo más Corre, 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 corre Rápido, rápido El jefe de la guardia real Y los cinco Tiene pico de metal Tiene todo Ah, es verdad No se puede Le robó el pico Y se lo volvió a dejar Soy un bludo Ah, hay una gran pregunta Muy importante que no hicimos Cuando empezó ¿Y por qué somos de colores? ¿Y hay gente de colores? O eso ni siquiera ustedes lo saben Cayeron cosas raras del cielo Y bueno Afectó A la genética de los humanos Eso es todo lo que sabes Eso es todo lo que sabes Básicamente Y por qué vos no Porque si se baña se quita Y por qué vos no sos de ¿Por qué estás pegado? Yo soy sangre pura Y la leyenda tampoco es de color raro Somos nosotros Sí, acá está sagrado Y acá está sagrado Ah, acá ande Ah, bloqueado Acá donde qué? Acá ande, sí Acá donde estará bueno me parece Ya, acá no Sí, mirá, está ahí ahí Acá, acá no se puede Ah, va, 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 va Mesas de planificación de Máximo que le estoy cambiando los cuadros Mirá, mirá Le estoy cambiando los cuadros Unas Dos alas de hecho solamente Pero hay que estar bien preparado Te robaste un cuadro No, no, se los estoy cambiando Mirá, mirá No, no ¿Quiere dejar De tocar Los cuadros? Un cuadro mágico Ahí está, ahí te lo dejamos como estaba Ahí está, ahí te lo dejamos como estaba Este no me gusta O no ¿Me abro o abro yo? No, igual es imposible abrir esto Máximo que tiene pinta de ser Un material tipo indestructible Del reino Fíjate Fíjate Si no me da vuelta la página La imagen te da igual Te lo distraigo Conmé de todos Bueno Mírenme para acá, mírenme Mírenme, le voy a mostrar Te digo, te digo, te digo Señor ¿Quieres dejar de tocar? Gracias Mírenme Sobras de arte Mírenme Mírenme No me acuerdo ni Como estaba Me quedé de ir al otro lado Jajaja 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 Esta casa que están haciendo acá Esta está abres, eh Jajaja 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 Recuerde que vienen con fallos en la genética Tienen hasta la una para volver Y allá Allá van a respetar tu horario Vamo' Vamo' Vene, 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 el enano va a ir en el arma Corre, corre, corre Vamonos, vamo' a deformiar Dejalo ahí, dejalo ahí Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Che lindo el reino, lindo el reino Allá van a respetar el horario Allá van a respetar el horario ese que dijo Vení enano, no corras Quien va a respetar el enano Corre, corre, corre Libertad Vamo' mañana re Jajaja Aparme al Max, vamo' 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 Esto está más por uno, imposible más, eh Che, empezaron las... Mirá las... ¿Cómo se llama esto? Las... Balsas Las barcas Las balsas a morir, eh Ahí te tiré uno porque tenía uno de más Ahí está Estamos a full Juntando piel Con los dodos Te vi vestido Vestite, vestite así Porque el calor y todo eso te va a ayudar Ah, no puedo usar ¿Qué necesito? Más madera Madera, madera, vamos a buscar madera ¿Para qué me voy a fijar el tema de...? Yo si se farmean de las flechas, vos encarate el arco, yo farmeo las flechas Dale Comida... Desforestaron todo acá, yo creo que había mucho más árboles Sí, sí, han pegado un... Estoy la mitad Creo que con... 60 flechas lo mató O vos 30 Tienes arco, ¿no? Tengo arco, sí, sí, sí Van a disparar un arco en arco después de tanto tiempo, ¿no? Esa... Esa es la arma favorita de Maxi Sí Le damos en la cabeza, acuérdate que el caparazón no le da Sí, no va Pero eres lenta de la tortuga, es fácil de matar ahora Sí Ojo, anda para atrás Que pegan, mira que... Sí, pegan, pegan, pegan Más que estamos... Cague, cague, no es de nivel muy alto No, ahí cayó, cayó, cayó Uff, me cague, amigo, justo apareció el bicho este Uff, ¿eso? Sí, yo también, digo La pico, ¿eh? Este se va a olvidar, había que darlo como le doy ahora creo Ah... Ahí se huele a contra el reino, ¿eh? Que este da mucha piel Bueno, no le doy una flecha ¿Le voleo? Ah, pasa que se está yendo muy... Ay, ahora, ahora Ahora Ah, hijo de puta Ahí lo voleaste Acayó Pasamos mierda, ¿eh? Uff Uff Mirá el fondo Mirá el fondo Uh, 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 uh Estuvo un humo, ¿no? Estuvo un humo, sí, como... Raro A ver cómo se ve en tu juego Quiero ver algo A ver... Ah, va con delay, espera No, zarpado, boludo No, pero vamos a perder todo Si nos llegamos a morir después no podemos subir acá Y... Esta misma Esta me gusta Si Vamos acá Vamos acá Vamos acá A ver, tirame los cimientos Uh, tengo un montón de niveles Voy a subir ¿Quieres poner las paredes? Si Y los techos también los tenés vos Sí Bueno 7, 8 Listo Si Así que vamos a continuar la mañana Mañana con más farmeo Con cosas divertidas Así que bueno, los espero a todos mañana